El capítulo que tendremos el día de mañana de tu telenovela favorita a cabo será bastante impactante porque como ya, lo viste en el capítulo que acaba de terminar y en el avance que te acabo de presentar. Pudimos ver cómo, al parecer pasó un mes después de que Sofía salió del hospital, el mismo mes en el cual Sofía tuvo que estar en reposo dentro de la casa de Miguel. Por lo tanto, pudimos ver cómo Alejandro tuvo que hacerse a la idea de no volver a ver a Sofía durante un tiempo. Pero el día de mañana veremos cómo al parecer Isabela muy hipócritamente le estaba diciendo a Sofía que ese bebé que está esperando será muy bien recibido por todos, debido que como ya todos sabemos, Isabela lo único que quiere es quedar bien frente a todos, pero justamente cuando está sola con su tío hará hasta lo imposible para que ese bebé no nazca. Por otra parte, veremos cómo Miguel le estaba diciendo a Sofía que en todo el tiempo que ha estado con ella le ha bastado para enamorarse mucho más de ella. ¿Será que por fin Sofía le dará una nueva oportunidad a el amor dándole una oportunidad a Miguel? Déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios. Además, suscríbete a este tu canal NovelasRD para no perderte de ninguno de los próximos avances de tu telenovela favorita a cabo. Que tengas una excelente noche. Este es tu canal. Hasta luego.